Hoy arrancamos los cursos de este periodo que será, decían en la televisión, mínimo 185 días, máximo 200. Pues ustedes saben, pero que sea mínimo de 185 días para que los niños y las niñas puedan aprender bien. Mi reconocimiento a todos los maestros, señor director, a todos los maestros que colaboran en este plantel y a los maestros del Estado de Guerrero. También desde aquí mi saludo fraterno, afectivo, con mi reconocimiento a todos aquellos maestros y maestras que hoy regresan a trabajar, a hacer su mejor esfuerzo para que podamos caminar de manera correcta. Es una cifra inédita en el gobierno del gobernador Héctor Astudillo, la inversión de 3.108 millones de pesos en aproximadamente 7.000 planteles de educación básica a través de los programas que ustedes conocen muy bien a través de los programas de Escuelas al 100, de los programas de la Reforma Educativa, Escuela de Tiempo Completo, Escuelas de Calidad, Fondo de Aportaciones Múltiples y Programa de Bebederos Escolares, entre otros. Gracias. 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 Gracias.